O que alguien me diga, mire, ahí dice mil setecientos pesos, mil setecientos pesos, paga uno en una llamada zona azul, donde el carro no se lo cuidan, donde está el libre albedrío, donde son unos señores, no los voy a minimizar, pero casi que incapaces. Yo creo que si quieren incentivar a que la gente utilice los parqueaderos, pues con mayores veras, acaben con las zonas azules. O si le van a dar uso a las zonas azules, que la plata sea bien utilizada, pero bien utilizada. La verdad, ese cuento como de los conserjes y las zonas azules, es la peor humillación que puede existir para un ser humano. Porque tienen que comprar la etiquetera y la plata le quedas al Estado. Y la verdad, pues en épocas anteriores, esa plática de la meca, tía Juan, era para el bolsillo de uno de los amigos de ellos. Yo no sé hoy cómo está funcionando. Sería muy bueno que el doctor Mejía, Alexis Mejía, Secretario de Hacienda, le cuente a los periganos qué está pasando con las platas de las zonas azules. Porque la verdad, como dirían por ahí, ese es un robo a mano armada. 1.700 pesos. Una moto, dejé la moto, mientras veía ya el partido del Real Madrid. Tres horas, 5.100 pesos de parqueadero. No, ni porque estuviéramos, pues es la mejor parte del mundo. No, ni porque estuviéramos, pues es la mejor parte del mundo.